Arriba la mano, arriba la mano, arriba la mano todo el mundo Arriba la mano, arriba la mano, arriba la mano todo el mundo ¿Dónde está la soltera? ¿Dónde? ¿Dónde está la soltera? ¿Dónde? ¿Dónde está la soltera? ¿Dónde? Quiero escuchar bien fuerte ¡Solteras! ¡Un grito! ¡Solteras! ¡Un grito! Las solteras de esta noche están muy calientes Están celebrando esta fiesta tan especial Por eso ahora, con el cariño inmenso que los caracteriza Lo maravilloso traigo para ti Este éxito musical Esto es el mix El mix El mix Sabroso para ti, para que lo bailes, para que disfrutes Y para que celebres Éxito maravilloso Esto es la causa La causa La causa de mi muerte Hoy, mañana y siempre Es el Tango Perú Los Maravillosos De José Villanueva Vamos a mandar gracias Hilo Nunca pensé que eres así, mi amor Siento que soy muy feliz Porque te tengo a ti Solo a ti Si algún día te alejaras de mí Sé que voy a sufrir Porque eres todo para mí No te alejes de mí La palma Arriba La palma Arriba Las palmas Arriba Oye con mucho cariño Esta noche estoy hablando con todos Todos los amigos del asentamiento humano el 2 de marzo Para el chicharrantería La Gladys Con cariño Mañana vamos por un plato Lo bailamos así Una vez sé que eres así, mi amor Siento que soy muy feliz Porque te tengo a ti Solo a ti Si algún día te alejaras de mí Sé que voy a sufrir Sé que voy a sufrir Porque eres todo para mí No te alejes de mí Lo que el mundo dice Y sin duda Trae la foto en él Marilita De la locura ¿Por qué? Porque serás ¿Por qué? ¿Por qué? En mi muerte Hoy En mi muerte Hoy Oye, Nemi Vargas Con mucho cariño Un saludo para Juan Carrito Chipana Y para su espacita Y para su espacita Mar de todo el mundo Las palmas Arriba Las palmas Arriba Las palmas Arriba Con los maras Vinos Que bien, que bien, que bien, que bien, bien, bien Y sin duda Morirías Te daré a los ojos ¿Por qué será que? En mi muerte En mi muerte Uno y dos Uno y dos Uno y dos Yo quiero ver a todos De arriba Saltando 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 Con los maras Vinosos Que bien, que bien Bien, bien, bien Y si tú Te quieres llamarme Hoy Hoy Te amas Que no loco ¿Por qué? Porque serás La cruz de mi muerte De mi muerte De mi muerte De mi muerte Que vivan los carnavales 2014 Y arriba, arriba, arriba Toda la gente Lila que está acelerando Yo pregunto ¿Dónde está la soltera? ¿Dónde está la soltera? ¿Dónde? ¿Dónde está la soltera? ¿Dónde? Con mucha cariño Esta noche José Villanueva Y los Maravillosos Y así Es lindo Arriba, arriba, arriba Quiero ver a manos De todo el mundo Porque esta noche Celebramos una fiesta Muy especial ¡Feliz aniversario! Acentamiento humano 12 de marzo ¡Feliz aniversario! ¡Feliz aniversario! ¡Feliz aniversario!